Con la bendición del Señor Todopoderoso, con la presencia de María y con la gracia del Espíritu Santo, me permito saludarlos en esta semana, decimoquinta del tiempo ordinario. Que caminemos juntos de la mano del Señor y de la mano de Televide en esta lección. Reitero, como lo hago muchas veces, el saludo a quienes nos escriben. Hemos leído que nos piden oración por sus esposos, por sus padres, por sus hijos, por tantas realidades. Nosotros las hacemos con todo el amor y con todo el corazón. Gracias por los comentarios que dejan en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, porque sabemos que nos siguen, que nos escuchan y oran con nosotros. Y les aseguro que en la oración nos encontramos. Los pondré siempre en la Eucaristía y también les pido que sigan orando por mí, por el canal, por los camarógrafos y por todo el equipo que hace posible que esto llegue a sus hogares y que ustedes lo puedan compartir con todo el amor. Vamos a leer hoy y a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 y capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí. El que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. Os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Por nuestro Señor. Hermanos, yo quiero ser sincero con ustedes. Es un evangelio difícil. Difícil de interpretar, de explicar. Y a veces uno lo escucha y puede decir, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Porque cuando nos dice, yo no he venido a sembrar paz y no espadas. Mira, pero ¿cómo así que el Señor viene a sembrar muerte, a sembrar dolor? Cuando dice, he venido a enemistar al Padre con su hija, a su hija con la madre, a la nuera con su suegra. ¿Cómo entender eso? Por eso, hermanos, yo soy muy enfático en algo. No es la literalidad del texto lo que trae la reflexión, sino la expresión de fe que envuelven estos textos. Por eso, los evangelios y la Sagrada Escritura no es para utilizarla como recetario. Lea lo que le dice la Biblia, que eso es. No, un momento, con cuidado. Hay que ser prevenidos y hay que ser precavidos. No es que el Señor haya venido a acabar con la familia, no. Vamos a tratar de explicar un poco lo que el Señor nos quiere decir. El amor que Dios nos ofrece es un amor bueno, un amor de profeta, un amor que nos invita a recibirlo, un amor que nos invita a amar la cruz, un amor que nos invita a amarlo a Él sobre todas las cosas, a tener un corazón capaz de perdonar, a ser generoso, a compartir con el que nos necesita. Miren lo que dice la parte final. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones, ¿qué nos está dando Jesús aquí? Instrucciones. ¿Para qué? Para un mejor vivir, para tener una vida más armónica, para vivir mejor en nuestras familias, en nuestros hogares. Entonces, no es que Jesús venga a acabar con la paz y la tranquilidad, no. Jesús viene a transformarla desde una experiencia de amor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Cuando les decía hace un momento que es difícil la explicación de este Evangelio, me voy a centrar en algo fundamental y es la espiritualidad. Si tu papá o tu mamá o tus hijos o tu pareja, tu esposo o tu esposa, bajen contravía a una experiencia de amor, obviamente tiene que haber división. Si tus padres te están enseñando a mentir, eso no es de Dios. Si tus hijos te están diciendo que les ayudes a hacer un negocio sucio, a hacer trampa, eso no es de Dios. Si tu hija está en este momento perdiendo el control de su vida y no está valorando su cuerpo, tú como mamá o como papá no se lo puedes permitir. Y tampoco tú le puedes permitir a tus padres que hagan negocio contigo. Por eso hay división. Porque cuando no caminamos en la línea del amor, cuando no caminamos en la verdad, cuando cada uno hace lo que quiere, sin pensar en el mal que está generando, tiene que haber división. ¿A qué vino Jesús? A unir, a purificar el corazón, a darle sentido a la vida. Para Jesús lo más importante es el ser humano. No una máquina, no un vehículo, no la ropa, no un celular, eso no. Lo importante es el hombre que tiene sus realidades de lucha y sus necesidades. ¿Cómo no nos vamos a dividir, hermanos, si yo estoy pensando hacer el bien y el otro quiere hacer el mal? ¿Cómo voy a ser capaz de vivir en armonía con una persona mentirosa, una persona que asesina, una persona que está sumergida en el alcohol, en el vicio? Pero ojo, no es para rechazarlo, sino para orar por ellos, no es para despreciarlo. Haz que usted se equivocó, usted es un borracho, usted es un alcohólico, usted es un sinvergüenza. No, ora por esa persona. Esa es tu cruz, cárgala con dignidad. Y cuando yo la cargo con dignidad, se la entrego al Señor a través de una experiencia de amor. Si alguien tiene sed, yo estoy llamado a darle a vivir. Si alguien tiene miedo, yo estoy llamado a ser fuerza de Dios, a ser justo. Dice el Evangelio, al que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. Pero yo no me puedo hacer cómplice de sus mentiras, de sus trampas, de sus infidelidades. No, yo tengo que orar. Que se enojaron con usted, no importa. Entréguele todo eso al Señor y se darán cuenta que el Señor transforma todas esas experiencias y las hace siempre una bendición. No tengamos miedo de ser justos, de ser profetas y de ser buenos. Que Jesús fue tan bueno, tan justo que murió en la cruz. Cerrando nuestros ojos y tomando una respiración profunda, vamos a pedirle al Señor en este día la fuerza necesaria para obrar desde el amor, desde el bien. Ora por aquella persona que tú sabes que va por el camino equivocado, que se desvió del amor, que se desvió de la misericordia, que se alejó de la ternura y del cariño. Ora por aquellos que empuñan las armas para asesinar, para robar, para hacerle daño a los demás. Ora por aquellas realidades difíciles que hay en tu corazón en este momento y por aquellos que no quieren saber nada de Dios. Para que el Señor los bendiga, para que nuestra oración, que tiene poder, que el Señor convierta a sus corazones, convierta esas vidas para que las lleve al camino del bien. Que las instrucciones que nos da Jesús son para que vivamos en alegría, como familia, como comunidad, donde los padres y los hijos sean una sola alma, un solo corazón, a ejemplo de la trinidad. donde los hijos sepan amar a sus hermanos y que todas nuestras familias y nuestros hogares, por favor, se unan a través de la plegaria, del perdón y de la reconciliación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los colme de bendiciones, de paz y de alegría. Amén. 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 Amén.